Minutos, estamos en la 99.9, tenemos una mañana sumamente, pero sumamente agradable, climáticamente hablando, en nuestra ciudad. ¿Tres horas habló Arroyo? ¡Wow! Te digo que te quedan al plato, ¿no? No, lo hace impresionante. Pero, don Carlos Fernando, tres horas, es mucho, tres horas. Es mucho, tres horas. Y lo único que le rescataron es una frase, que es una figura, dice, estuvimos al borde de las trompadas, ahora sale una aclaración del gobierno nacional. No, dice, nunca hubo problema, pero es claro que es una frase, es otra cosa. Bueno, 14.6, la temperatura, 90% de la humedad, la presión, 1.007.3, Medianecto Pascal, está el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires en línea. Guido, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Bien, bien. Qué agenda extensa e intensa la que se presenta en la provincia de Buenos Aires al respecto de las cuestiones en desarrollo y debate. Y, bueno, lo primero que quería preguntarle, porque hoy justamente hay un comunicado de la AFIP que ha llegado a los medios en donde le piden a la gente que, si alguien no tiene el postnet, lo denuncie, ¿no? Y la verdad que la historia del costo del postnet no es una historia nueva, es una historia, yo diría, de siempre desde que existe este sistema en la Argentina. A ver, nosotros creemos cualquier ciudadano, y obviamente bancarizar y facilitar eso a los ciudadanos es algo bueno y me parece que hay esquina en ese sentido. Ahora, antes hay que hacer algunas cosas, por eso el día de ayer hemos hecho un pedido de informe al gobierno nacional y a las empresas que presta el servicio del postnet, porque primero digo los costos de un servicio monopólico, porque hoy lo presta básicamente una empresa, me parece que cuando algo es obligatorio debería ser mucho más claro y más transparente, y obviamente con niveles de gratuidad que hoy no tiene. Entonces, digo, el servicio tiene que tener un contexto general que lamentablemente hoy no tiene, así que eso es lo que queremos averiguar y transparentar, porque la verdad, y yo le pregunto a usted, Jacobo, ¿cuánto se le retiene a un comerciante o a un profesional por el servicio del postnet? No sabemos, no lo sabemos, y ese porcentaje, a título de qué es, por qué, tercer tema, ¿por qué está sola esta empresa? ¿Por qué no hay otras empresas? ¿O hay otras empresas que no pueden competir? Digo, ¿hay posibilidad que el comerciante pueda elegir el servicio para prestar esta obligatoriedad que le requiere el Estado Nacional? No lo sabemos, yo la verdad no lo sé, tal vez es mi ignorancia, pero bueno, me parece que la mejor manera es que nos brinden esa información y transparentarla, y obviamente que estamos de acuerdo con que sea algo accesible, porque la mayoría tenemos tarjeta de débito y es muy fácil y es mejor no andar con dinero en efectivo, pero bueno, me parece que antes requiere una información que hoy por lo menos a nuestro alcance no está, tal vez es un problema de limitación o ignorancia nuestra, y por eso hicimos este pedido de informe para que sea algo público y que todos lo sepamos y lo debatamos profundamente. Bien, el otro tema, yo he visto ya que hay algún reclamo, parece ser que en el ordenamiento se le da hasta ocho días para hacer los pagos al comerciante, a la empresa que tiene el manejo monopólico del POSNEL, ¿no? Yo tuve una experiencia ya hace unos años, nosotros estábamos terminando de pagar un plan de actualización con la AFIP, nunca nos concedieron las gracias de López, ¿no? Usted sabe cómo es esto, uno tiene que pagar salario, el día 8 hay que pagar cargas sociales, el día 12 le cae el mail de la AFIP que dice, usted tiene una comunicación en su casilla, ¿no? Bueno, antes no era tan así, venían notificadores y qué sé yo, pero la presión era importante. La verdad que nosotros estábamos en un tema en donde creo que faltaban 6 o 7 cuotas y queríamos liquidarlo, yo voy a la AFIP, pide una liquidación, me dan la liquidación, le digo, ¿dónde pago esto? Puede ser Banco Nación o Rappi Pago. Ah, perfecto. Como tenía un Rappi Pago cerca, voy al Rappi Pago. Pago y le digo al chico, digo, ¿cuándo me aparece acreditado en el sistema? Y dice, son dos semanas hábiles. ¿Cómo? Sí, sí. Digo, perdóname, ¿esta empresa se va a quedar con esta plata que yo pagué, que son impuestos 15 días? Sí, sí, me dice, es el convenio con la AFIP. Bueno, armé un despelote infernal, porque en la AFIP te decían, no, hasta que no aparece en la pantalla nuestra. Es decir, vos vas y pagás y te manejan la plata 15 días. Bueno, ahora van a manejar la plata que se recauda a través de Postnet 8 días antes de pagarle al comerciante. Esto es más grave todavía que el costo del Postnet. Por eso digo, la verdad que no sabía de eso, pero como yo no sé de eso y seguramente usted porque pasó por esa experiencia, pero mucha gente no la sabe. Me parece que lo primero que tenemos que saber, si va a haber este tipo de obligatoriedad que nosotros celebramos que se extiende y se masifique el servicio de débito, tienen que estar muy claros los costos, qué hacen con nuestro dinero, de qué manera se maneja, por qué las comisiones, me parece que qué oferta de servicios hay. Bueno, todo eso se tiene que saber. Si no, lamentablemente termina uno sospechando de que hay un negocio cautivo para un grupo empresario, que en definitiva atrás de una buena idea y de un buen gesto que es brindar un servicio a la gente, termina siendo un negocio. Y la verdad que no está bueno eso. Me parece que lo ideal sería tener esta información, debatirla y lo que esté mal, corregirlo. Pero la transparencia y el acceso a la información siempre da buenos debates, así que nosotros lo que procuramos es debatir este tema para encauzarlo de la mejor manera. Sí, acá me está ilustrando un prestador de otra, de la gente de Ripsa, me dicen que ellos tienen un convenio con la AFIP de 24 horas. Bueno, espero que sea para todos. Yo estoy hablando de una experiencia que tuve hace ya... Pero por eso, José Luis, lo que le pasó a usted, que tal vez es algo más generalizado y uno no lo conoce, me parece que a la luz de esta obligatoriedad y de esta exigencia que, insisto, celebramos porque masificar el servicio de Postnet es algo bueno, el pagar con débito es algo que nos da seguridad y me parece que está genial. Bueno, tenemos que saber un poco más quiénes son las empresas, cuáles son los costos, qué hacen con nuestro dinero, en cuánto se acreditan los pagos, cuánto se le debita un comerciante. Bueno, todas esas cosas las tenemos que saber porque después no queremos tener malos entendidos ni mucho menos que se le cargue o al comerciante o a los clientes, a los usuarios, a los ciudadanos, costos extras que, en definitiva, alguien los va a terminar pagando. Sí, no, no, por supuesto que sí. Bueno, tanto que hablamos del costo argentino, ¿no? En realidad esto funciona por ahí. Hablando de eso, se habla mucho de impuestos, de eliminación de impuestos y demás. ¿Hay alguna posibilidad que alguna vez sepamos que es toda esa carga de cosas que aparecen con numeritos en la factura de la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires que uno... Sí, diga. La verdad que nosotros, a la luz de los nuevos autoridades que tienen hoy el manejo de las empresas de energía eléctrica, Edea, Edelab y Edes, hemos tenido reuniones y uno de los temas que les hemos planteado a ellos es la necesidad, no solamente en las facturas de ellos, sino también con las reuniones que hemos tenido con las federaciones que nuclean a las cooperativas, empezar a transparentar esos impuestos y esos números que muchas veces terminan siendo el mismo valor del consumo de energía. Entonces me parece que ahí hay mucho para explorar y mucho para hacer, a la luz de que hoy ya los cuadros tarifarios, más allá de que nosotros estamos en contra y nos parecen absolutamente desproporcionados, ya están vigentes y son legales. Bueno, queremos empezar a discutir qué dice cada factura y qué componente tiene, que hay muchos que, por ejemplo, entendemos que no son legales. Nosotros creemos que la factura de luz se cobre la luz, no otros servicios. Y muchas cooperativas en el interior terminan comprando valorado, cuotas sociales, un montón de situaciones que lamentablemente parece una cazada en el zoológico. Es obligar a los ciudadanos que en un servicio esencial terminen pagando costos que tal vez uno no puede o no quiere pagar. Entonces viene una discusión que la estamos abriendo pacíficamente y en una mesa de diálogo y veremos. Si no tenemos un resultado positivo en lo inmediato, obviamente vamos a tener que judicializar el tema. Bueno, usted sabe que hace no demasiado tiempo, creo que dos meses, a partir de inquietud de oyentes, conversando con la defensora del consumidor aquí, con tan base, descubrimos que por un convenio que no sabemos de dónde viene ni cómo se originó, por lo menos en general por redón, pero creo que es provincial, los usuarios de Camusi, le pagamos a Camusi ingresos brutos. Ingresos brutos, no, eso es así, ¿eh? Nosotros echamos un pedido de informe al ENERGAS y parando los elementos para hacer una presentación judicial porque nos parece que realmente es una tomada de pelo que no resiste análisis. La verdad que el ENERGAS a uno no se ha respondido porque es una respuesta que ellos tienen que tener, que es el organismo de control, la explicación formal de por qué eso sucede, más allá de que nosotros no estemos de acuerdo. Todavía no hemos tenido esa explicación y obviamente cuando venga la explicación, o si la explicación nunca nos la da ENERGAS, que la verdad que contesta poco los requerimientos de la Defensoría, obviamente es algo que nos parece que vamos a pelearlo judicialmente porque tiene que haber un juez que con sentido común aplique la lógica y obviamente derogue eso de las facturas de GAS, que termina siendo una cosa que es absolutamente irrisoria. Sí, bueno, además de irrisorio, lo increíble de esto es que haya entes lejos de la mirada del legislador, lejos de la mirada del vecino, que toman, porque yo estimo que son millones de millones de pesos los que están en juego. Alguien dijo, bueno, le ponemos una moneda, claro, repartido entre todos es una monedita, pero en algún momento estamos tan apretados con el tema del valor de las tarifas, que alguien se pone a mirar el detalle de lo que paga, no serán muchos, pero algunos miran. Es que yo creo que viene este momento, hoy con los cuadros tarifarios ya vigentes, más allá que son excesivos y, en chistos, desproporcionales y nosotros los estamos cuestionando judicialmente, ya viene la mirada fina y la mirada fina es ver qué pagamos y qué servicio tenemos, porque me parece que esa es la discusión, y de qué manera podemos controlar el servicio que nos prestan, porque ya no estamos pagando inferiores o valores que no les alcanzan a la empresa, no, estamos pagando servicios muy caros. La verdad que el servicio sigue siendo más o menos el mismo, no vemos grandes inversiones. Bueno, creo que esa es la discusión y el debate que viene y en eso es fundamental que haya organismos de control realmente que estén a la altura de las circunstancias y que ejerzan ese control ciudadano que uno pretende, no que terminen siendo recovecos de exfuncionarios de empresas prestatarias o pagos políticos para quietar situaciones. Me parece que los organismos de control, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, dejan mucho que desear y creo que en esta etapa nosotros por lo menos les vamos a exigir que estén a la altura de las circunstancias. Bueno, esperemos. Tema para seguirlo con el mayor grado de detalle, porque ayer Caputo fue claro, más allá de las tonterías, el papelito y las cosas, dijo que tenemos que cambiar este esquema en 5 años, hay que bajar el nivel de endeudamiento, para bajar el nivel de endeudamiento hay que hacer un ordenamiento de carácter fiscal, pero en ese ordenamiento de carácter fiscal también hay que preguntarse de una vez por todas cuál es el valor de las cosas en la Argentina, ¿no? Exactamente. Mire, yo ayer en un programa de televisión nos daban un dato que yo no tenía, lo daba justo un periodista, que él tiene amigos que viven en Estados Unidos que en una casa con un consumo, una casa importante, calefaccionada todo el año, paga menos de gas que lo que pagamos nosotros. Y el discurso oficial es siempre que tenemos que pagar la energía que paga el mundo. Entonces, como a veces no tenemos la información o no conocemos o realmente no somos expertos en el tema, nos dicen cosas y nos han aposentado situaciones que no terminan siendo las reales. Guido, la diferencia es la carga impositiva. Si usted mira el precio por unidad de lo que paga de energía real antes de impuestos, los valores no están fuera de foco. El problema es la carga impositiva. Le hago un aporte de dos oyentes y lo libero. Jorge dice, en Madrid le pregunté a un taxista cuánto le cobraban por el POSN y qué porcentaje llevaba el banco. Me miró admirado y me dijo, si les ocurre cobrarme algo, se los tiro por la cabeza. En realidad dice que utilizó otras expresiones un tanto más fuerte. Por otro lado, Gabriel dice, POSN o la POS te retiene el 4% en débito, te lo acredita en 72 horas hábiles. Crédito en un pago te retiene el 7% con acreditación a 22 días hábiles. Y crédito en cuotas retiene el 13% con acreditación en 24 horas. Dice él, me pregunto, si tienen mi plata durante días, no tendrían que pagarme a mí si la trabajan ellos y no yo. Bueno, toda esa discusión, todo ese planteo que a usted le llega es lo que nosotros queremos debatir. Me parece que cuando uno genera un sistema optativo, puede, si quiere, discutir si tiene esos beneficios o no. Ahora, cuando el sistema es obligatorio, me parece que ahí viene otra discusión, porque la obligatoriedad requiere una discusión más profunda y mirar costo por costo y obviamente los beneficios, a cómo se trasladan, por qué las empresas. Y ese es el debate que nosotros pretendemos dar. Guido, gracias, buena jornada, muy amable. No, gracias a usted, buen día. Hasta luego. Bueno.